¡Largaron la primera carrera! Junto a los palos el 1A, quebrando tabú, estira el pescuezo de ventaja, lo sigue el 2, paso exótico. A dos cuerpos y cuarto el 6, Chapuzón. A la cabeza por dentro corre el número 3, Special Alex. A tres cuartos de cuerpo el 1, Pouts. A un cuerpo corre el 5, Todo Genio. A medio cuerpo el 7, No te va a gustar. A dos cuerpos y cuarto corre el número 8, Tag Joya. Adelante el 2, paso exótico. El pescuezo de ventaja lo sigue adentro el 1A, quebrando tabú. A medio cuerpo el 6, Chapuzón. A medio cuerpo adentro el 3, Special Alex. A un cuerpo corre el 1, Pouts. A un cuerpo y cuarto por fuera el 7, No te va a gustar. A la cabeza el número 5, Todo Genio. A dos cuerpos corre el 4, G Solo. A medio cuerpo por fuera el número 8, Tag Joya. Cabeza a cabeza por fuera el 2, paso exótico. Adentro el 1A, quebrando tabú. A un cuerpo y medio el 6, Chapuzón. A la cabeza por dentro el 3, Special Alex. A un cuerpo y cuarto por fuera el 1, Pouts. A el pescuezo el 7, No te va a gustar. A medio cuerpo el 5, Todo Genio. A un cuerpo y cuarto corre el 4, G Solo. A la cabeza el 8, Tag Joya. Los últimos 650. El 1A, quebrando tabú. La cabeza de ventaja lo sigue el 2, paso exótico. Los de la primera ya están en la recta final. 450 para el disco. El 1A, quebrando tabú. Un cuerpo y cuarto. Lo sigue paso exótico. Por fuera corre el 3, Special Alex. Adentro el 7, No te va a gustar. Por fuera el número 8, Tag Joya. En los últimos 200 metros. El 1A, quebrando tabú. Tres cuartos cuerpos. En su busca por fuera el 7, No te va a gustar. A la tercera ubicación el 8, Tag Joya. En los últimos 50 metros. El 7, No te va a gustar. Un cuerpo y cuarto. Gana la primera. Y cruzaron el disco. El 1A, quebrando tabú. El 1A, quebrando tabú. El 1A, quebrando tabú. Gracias. Gracias.